Muchas gracias, señor Vivas. Un asunto previo en relación a la tragedia de Beirut del pasado mes. Queremos manifestar nuestro dolor por todas las víctimas fallecidas en dicha tragedia, así como trasladar nuestras condolencias a sus familiares y allegados. Queremos expresar nuestras condolencias a todas las víctimas fallecidas en esta tragedia horrible y también expresar nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Queremos expresar mis condolencias y mi dolor a todas las víctimas fallecidas en esta tragedia y también quiero expresar mis condolencias a sus familiares y a sus amigos. Nosotros con ustedes en Medina de Beirut, en Medina de Salam. Dios los bendecido a los mayores y a sus amigos y a sus amigos. Descansen en paz. Alrededor de 15 millones de euros. Esa es la cantidad que anualmente percibe la empresa Trace por el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos en nuestra ciudad. 15 millones de euros, como digo, que recibe esta empresa para mantener nuestra ciudad limpia. Limpieza. Creo que este asunto conviene verlo desde dos perspectivas o dos ángulos distintos. Por un lado, si preguntamos a la población por su grado de satisfacción en cuanto, o si se les pregunta si ven que Ceuta es limpia, probablemente la respuesta no sea favorable. Y yo creo que aquí es importante hacer un break, hacer un paréntesis para, entre todos, reflexionar sobre por qué la ciudad cada vez está más sucia. Que hay personas incívicas y guarras, como en todas las partes del mundo. Pero lo cierto es que los vecinos nos siguen trasladando que durante los fines de semana no se lleva a cabo el servicio de limpieza en todas las barriadas. ¿Por qué? Creo que es un buen momento para reflexionar entre todos en la asamblea de todos los Ceutis. Y, por otro lado, otro talón de Aquiles, como es la contratación de personal. Como digo, 15 millones de euros que salen de los bolsillos de los Ceutis. Y, en cuanto a la transparencia, pues desde 2013 que se firmara el contrato con esta empresa hasta 2023, que expirará previsiblemente, año electoral, por cierto, desconocemos cómo se llevan a cabo este tipo de contrataciones. Claro. Y luego, en la calle, pues surgen los rumores, los comentarios, los audios, el rurru, ¿no? Frases del tipo, bótame y te meto el fin de a trabajar. O pásame tu DNI y se lo doy al colega para que te llame. Y este tipo de cosas, este tipo de comentarios, no hacen flaco favor incluso a la misma empresa. Y nos consta que incluso a la respetable familia Guanol no le orgullece esto que está pasando. Y creo que, en este sentido, si nos ponemos a buscar culpables, probablemente haya muchos. Pero, si nos ponemos a buscar responsables, señalamos a uno. Y es usted, señor alcalde, señor Vivas. ¿Por qué es usted? Básicamente porque usted es el máximo gestor de este ayuntamiento. Usted es el que gestiona, usted es el que paga, el que da el cash, el money a dicha empresa. Y, obviamente, el servicio de limpieza, como el de alumbrado público, el de cementerios, alcantarillado y demás, corresponde, no lo digo yo, lo dice la ley 7.85, reguladora de bases de régimen local, que dice que esto es competencia de los municipios, es decir, del ayuntamiento. Y usted es el jefe de este ayuntamiento. Por lo tanto, creo que es importante que la propia ciudad, ya que sale de los bolsillos de la población una importante cantidad, pues que la ciudad también se comprometa y se siente con dicha empresa a fin de exigir cierta transparencia en los planes de empleo. Y, claro, esta propuesta la traemos porque nos hemos basado o nos hemos fijado en el modo de actuar de otras empresas a lo largo del territorio nacional. Y observamos cómo dichas empresas, algunas, tienen en su propia página web un contenido destinado o dedicado al empleo, donde cuando uno cliquea, pues accede a las diferentes vacantes que se puedan ofrecer, otorgar ahí o incluso bolsas de trabajo. De tal modo que, pues que si un ciudadano cumple los requisitos, pues puede optar a esa bolsa de trabajo. Por eso entendemos que sería interesante que incluso la propia página web de TRACE, pues se dedicara un espacio al contenido, un repertorio destinado al empleo. Porque hoy en día todos los ceutíes tenemos acceso desde nuestros móviles a internet y todos podemos acceder y ver las futuras bases de la bolsa de trabajo que se pueda implementar o las vacantes, por razón de vacaciones o enfermedad. Y que puedan ser cubiertas por cualquier ciudadano. Creo que eso es importante porque, al fin y al cabo, toda transparencia en el empleo, pues fomenta o ayuda a la igualdad de oportunidades. Por tanto, espero que esta propuesta cuente con un ánimo constructivo, sea apoyada por todos los grupos políticos y, en definitiva, desde esta Asamblea construyamos a abogar y a luchar por la transparencia del empleo en nuestra ciudad. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Mebrut. Como ha habido una alusión directa, señor Mebrut, le voy a asegurar una cosa con absoluta rotundidad. En los años que llevo aquí no he enchufado a nadie en TRACE. Y si usted tiene algún dato que desdiga lo que acabo de afirmar, yo le ruego que dé nombres, apellidos y detalles. Usted dice que yo no soy el culpable, pero soy el responsable de la falta de transparencia y de las contrataciones, el rumrum. Pues yo le ruego que abandone el rumrum y que diga nombres y apellidos de la persona que yo he enchufado en TRACE. Me gustaría que me lo dijera. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? SEÑOR GUTIERRE. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. SEÑOR GUTIERRE. Bueno, yo personalmente cada día me sorprenden mal algunas propuestas que se elevan a este pleno. Incluso propuestas que no son competencias de este pleno. Pero parece ser que todo vale. Yo, increíblemente, que el grupo MDIC, que lo considero un grupo bastante bueno, bastante, sobre todo la portavoz, que es una CRAP, como digo yo, traigo una propuesta de este tipo. Me chirría y mucho porque estamos hablando de una empresa privada. No estamos hablando de una empresa municipal. Que tengamos, que lo pagamos entre todos los ciudadanos. Me parece perfecto. Pero entonces tendríamos que exigirle a todas las empresas privadas de nuestra ciudad que elaboraran una bolsa. A mí me gustaría preguntarle al señor membro si ha valorado el impacto negativo que puede tener elaborar esta bolsa aquí en nuestra ciudad. Porque tenemos la experiencia de la empresa Angevicesa, donde se quiso elaborar una bolsa y donde se inscribieron más de 7.000 personas y ha sido imposible. Y yo le aseguro que si entrase, abre usted una bolsa de trabajo, se inscriben los más de 12.000 parados que tenemos en nuestra ciudad. Eso se lo aseguro yo. Y ahora explíquelo usted cómo le vamos a dar trabajo a 12.000 y pico de personas que estén inscritas en esa bolsa, porque es que es imposible. Es más, le explico. Entrase y le explico bajo mi experiencia, porque son muchos años las que trabajo en la empresa de limpieza y la que lidero el mundo sindical allí dentro. Entre ellos soy el presidente del comité. Le explico que actualmente tenemos una bolsa de trabajo que se elaboró en el año 2000, donde se inscribieron unas 250 personas. 20 años después seguimos trabajando con esa bolsa. Todavía hay gente en esa bolsa. Imagínese usted si elaboramos una bolsa donde se puedan inscribir 12.000 o 13.000 personas. Porque estoy segurísimo que de 10.000 para arriba tenemos apuntado. Y luego con las mínimas contrataciones que tenemos en trase, porque son mínimas. Porque, como todos sabemos, el Gobierno del Partido Popular al contrato le redució cerca de 4 millones de euros. Entonces, evidentemente, como usted ha dicho, los fines de semana, evidentemente, claro que los fines de semana todas las barriadas no se cubren, porque es que es imposible. Donde antes había 720 trabajadores en verano, ahora a lo mejor tenemos 500 o tenemos 480. Falta muchísimo personal, pero porque falta también muchísimo dinero en el contrato. Y mire, señor Melbrú, yo bajo mi punto de vista y mis años de experiencia, yo considero que lo que usted propone aquí es inviable. Creo que sería jugar con los sentimientos de las personas y creo que nosotros no estamos aquí para eso. Por tanto, este grupo ha votado en contra de que esa bolsa se elabore, porque creo que es perjudicial, señor Melbrú. Si fuera beneficioso, ya le adelanto que el Partido Socialista e incluso el Comité de Empresas iba a votar a favor. Bueno, el Comité de Empresas no podría votar, pero el Partido Socialista votaba a favor. Pero le digo que es perjudicial y se lo digo bajo mi punto de experiencia, porque ya le digo que llevo muchísimos años en el mundo sindical dentro de la empresa de trase y es la pequeña bolsa que hemos tenido de 250 trabajadores y nos ha acarreado muchísimos problemas. Así que esto es lo que os puedo decir sobre esto bajo mi experiencia y espero que… Bueno, no sé si a usted qué le puedo hacer, señor Melbrú. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez. Señor Dris, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, el señor Gutiérrez ha adelantado un poco la respuesta que teníamos desde el Gobierno. Es verdad que ni desde la consejería ni desde aquí, desde el Pleno, podemos entrar en esta solicitud que han hecho ustedes, porque, como bien se ha dicho, esto es una empresa privada, que, como se ha dicho, se paga con dinero de todos, pero es que lo que se paga es un contrato que ha salido a licitación pública, que ha ganado una empresa, que en este caso es trase. Y desde ahí, en ese contrato, pues vienen una serie de obligaciones que tiene la empresa, pero no le podemos obligar a que haga una bolsa de trabajo o que tengan que abrir una bolsa para contar con las personas que contratan. Como ha dicho el señor Gutiérrez, la empresa nos hemos puesto en contacto con ella y ya tiene una bolsa de trabajo con unos 200 trabajadores, que son los que van supliendo las necesidades que tiene la empresa en temas de vacaciones o cualquier necesidad que tengan. El traer a pleno esta propuesta, ya le digo, pues declaración de intenciones, podemos decir aquí lo que nosotros veamos, que sí, a nosotros nos parece muy bien que aquí lo que hay que hacer, las contrataciones es con la máxima claridad, transparencia, mérito, pero en una empresa privada, ya le digo, es como decir que, no sé, una farmacia o…, sí, cualquier…, claro, cualquier empresa, sí, pero es un contrato, señalamente, sea de un euro o sea de diez millones de euros, es un contrato que ha ganado una empresa. Por lo tanto, señor Mebrud, lo que le digo, han ganado el contrato, eso es lo que ha dicho usted, como bien ha dicho el presidente. Además, he hecho aquí un repaso, como diría que el presidente Erga pasa por Valladolid, que si esto está así o esto está así, estamos hablando de la bolsa de trabajo y que aquí se enchufa a teléfono, mensajes, saque usted los mensajes, a ver quién los ha mandado, saque usted las llamadas, a ver de quién son esas llamadas y si usted tiene alguna prueba o no sé. Después habla en nombre de la familia Guarnón. Creo que, no sé, si la familia Guarnón no se siente orgullosa de cómo se hace la selección en su empresa, pues lo tiene fácil, pero en esa o en otra cualquiera, porque la empresa es suya. Si yo tengo que contratar, pues yo decido dentro de la ley cómo se contrata y si no están a gusto con esa forma de contratar, pues solamente tienen que cambiarla. Después que el alcalde da el cash, el cash no lo da el alcalde, ni siquiera el alcalde da el contrato, como le he dicho. Esto es una licitación pública a la que se presenta todo el que reúna las condiciones y gana el que más, o por oferta económica o cualquier, la mejor empresa. Y además lo deciden unos técnicos. Luego nos dice que está todo muy mal, tal, eso, pues mire usted. Aquí el que sigue el seguimiento del contrato, hay unos técnicos que siguen el contrato, unos controladores que siguen el contrato, el nivel de lo que se está haciendo, si es el adecuado o no, y conforme a eso se actúa. Creo que dejar en el aire un poco siempre esa duda de que aquí se hacen las cosas de una manera extraña y más, enfocándolo hacia el presidente de la ciudad, presidente alcalde de la ciudad, sin ninguna prueba, creo que eso es demasiado para lo que está usted diciendo ahora en este momento. Luego, incluso el comité de empresa, que aquí tenemos, el comité de empresa de TRACE critica la petición de MDIC de crear una bolsa de trabajo en TRACE. Los mismos trabajadores de la empresa no ven factible que se haga una bolsa de trabajo para que trabajen otra serie de personas ahí en las condiciones que ustedes están diciendo. Por lo tanto, ya le digo, esto es una cosa de una empresa privada, aunque sí se paga por lo que realizan como cualquier empresa. Y, como decía la señora Mer, mucho dinero, sí, pero es que esto es así. Aquí usted ha dicho mucho, el señor Gutiérrez Poco, las balas de medida del dinero, cada uno la tiene no sé dónde, pero ya le digo, que se paga sobre el contrato que ha ganado la empresa. No se le ha adjudicado a dedo, ni esto por amiguismo, ni nada que se ha dejado aquí en el aire. Por lo tanto, nuestro voto va a ser negativo y nada más, señor presidente. Gracias, señor Dries. Señor Mebrut, tiene usted la palabra. Gracias. Señor Vivas, en relación al tema que usted dice que señale nombres y demás, ustedes a todo dicen, me recuerda al tema de la vivienda, cuando decían, aquí no se da ninguna vivienda, mucha transparencia, transparencia total, y acabó medio pleno detenido. Me sorprende, bueno, antes he sido bastante generoso, la cantidad anual que recibe o ha recibido este año la empresa de recogida del servicio de limpieza y residuos urbanos, este año ha recibido la cantidad de 17.645.373,34 euros. Y luego, que si la empresa es privada, no hay que decirle nada de cómo tiene que contratar. Los comentarios llegan a la calle. Gente que tiene que ir, que nos lo cuenta, que tiene que ir a la oficina de traje a medio llorar, a dejar su dignidad por los suelos para que le llamen el fin de semana a trabajar. Pero, ¿qué es esto? Desde luego, la clase política que venimos empujando desde la juventud, no vamos a entrar en estos chanchullos asquerosos. Lamento mucho que el PSOE, que usted además, señor Gutiérrez, que sí, que está en el Comité de Empresas de Trace, pero aquí hoy está usted, diputado concejal, y representa también a los casi 13.000 desempleados, que buscan una oportunidad de trabajar. Yo le he puesto el ejemplo de otras empresas de servicio de limpieza en la península, que lo hacen igual, y le aseguro que tienen mucha más población que Ceuta. Y lo hacen, y lo hacen. Claro, hay una serie de condiciones, requisitos, y que quien los cumpla pueda optar en igualdad de oportunidades. Pero lo que no se puede hacer es lo típico. Eso no es positivo a largo plazo. Y hable de la familia de abano porque me consta que no le orgullece cómo se están haciendo las cosas. Y aquí estamos en la Asamblea General, que es donde se debaten los asuntos importantes de la ciudad, y el tema y la competencia del servicio de limpieza corresponde al municipio, al ayuntamiento. Y por eso entendemos que la ciudad debería hablar o sentarse a dialogar con la empresa y decirle, oiga, se puede hacer de esta forma. Fíjense en otras empresas tipo, nada. 17 millones, 2023 termina el contrato y ya veremos qué va a pasar. Pero es triste y lamentable. Muchas gracias, señor Mebrut. Señor Dris, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Es que, señor Mebrut, usted está poniendo… Es que es todo, es juez, abogado, todo. Lo hace todo usted de una pasada. Usted ya ha dicho aquí que nosotros no nos hemos reunido con nadie, que no hemos hablado con nadie. No lo sé. Es que usted, de verdad, yo no sé. Es que parece que está conmigo todo el día. Es que usted me ha dicho… Aquí ha dicho ahora mismo, allí en el atril, que el ayuntamiento, la ciudad, no se ha reunido con la empresa. Es que, de verdad. ¿Pero cómo dice eso? Pero usted, ¿cómo dice? Pero usted sabe eso… Es que sí, se ha hablado. Que usted lo que está diciendo no es verdad. Sí, claro que se ha hablado. ¿El qué? Se da libertad. No, libertad, no. Pero usted sabe… De verdad es que esto… La imagen ya no. Sí, pero es que la imagen no es la de la ciudad. Vamos a ver, señor Mebrut. Una empresa se ha presentado a un contrato de limpieza en la ciudad autónoma de Ceuta. Se han presentado las empresas que han querido. Y a esas empresas se les exige lo que viene en el contrato. Y ahí no viene ninguna bolsa de trabajo, ni que tengan en una página un clic donde pueda pinchar y que salga no sé cuánto. Pero que me parece muy bien, que sí. Pero ese es lo que tenemos ahora mismo. Y al ser una empresa privada, gestiona sus recursos humanos como cree. Usted no le puede decir a nadie, ni al señor Guarnón, ni a Trace, ni a ninguna empresa privada cómo tiene que gestionar sus recursos humanos. Por mucho que usted quiera y lo traiga aquí y diga que quiere que los ceutinos estén en el paro. ¿Usted y todos nosotros? ¿Usted qué se cree? ¿Que el paro nada más que le afecta a usted? No, no. ¿Voto en contra de qué? ¿De qué? Es que si hay una bolsa de trabajo, va a no dejar de estar en el paro, señor Mebrut. Es que usted no quiere... Deje de ser demagogo. Usted trae esto aquí para vender una película aquí para que la gente salga. Usted es un demagogo ahora mismo. Lo que usted dice no va a traer absolutamente nada. Nada, sí, usted puede decir lo que quiera, sí. Así empezó lo que usted quiera. Y si tiene alguna prueba, vaya a usted y enseñala, porque usted ha venido aquí a decir que el presidente había mandado no sé qué mensaje y aquí no ha presentado usted nada. Usted, aparte de ser un demagogo, está mintiendo. Usted miente. No, no, tome agua, no. Tómese la usted. Y un tranqui más. Usted es medio. Parece esto que estamos aquí en... Lamentable es usted que viene aquí a engañar a los ciudadanos. Viene a engañarlos diciendo que vengan a una bolsa de trabajo que sabe usted que no va a conseguir nada, ni la empresa tiene la posibilidad de recibir a 12.000 personas y calificarlas. Y usted lo sabe, pero viene aquí a vender la película. Pues muy bien. Además, está poniendo el teatro, le viene como anillo al dedo. Sí, los chanchullos. Mire, la próxima vez que vea usted algún chanchullo, lo va a tener que demostrar. Lo va a tener que demostrar o aquí o en un juzgado. El tiempo no. No, el tiempo no. Los chanchullos, que si tiene usted alguna prueba, sáquelas. Señor Mebrú, por favor, deje usted que termine el portavoz de hablar. ¿A usted le ha interrumpido a alguien? ¿Le ha interrumpido a usted a alguien? Haga el favor. Por favor. Señor Dries, continúe y vaya terminando. Sí, presidente, pero para terminar, le tienen que dejar terminar. Pero lo que no puede venir aquí una persona y exponer aquí a todo el mundo de chanchullero y de que estamos aquí robando y metiéndonos el dinero en el bolsillo, metiendo gente aquí en las empresas sin ninguna prueba. Usted. No, presidente, es que ya está bien. ¿Ya está bien? Si usted tiene alguna prueba, la saca. Y si no, no venga usted más aquí a decir barbaridades, que es lo que está diciendo. Si a ver si empezó en mi cesa, pues me voy a callar. Tratan a las personas como si fueran aquí, no sé, mendigos, vienen a mendigar los chanchullos. ¿Usted dónde va? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va? A mendigar no, la gente quiere trabajar y va a buscar trabajo donde pueda. Si tiene que ir a la puerta de atrás de 20 veces, pues irá. Y se lo digo porque yo también lo sufro en mis carnes con mis familiares. A ver si se cree usted que aquí el único que tiene es alguien en el palo de usted o algún ciudadano. Familiares y los ceutíes, todos, del primero al último. Bueno, es que ya no merece la pena nada más. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Delis. Vamos a someter el punto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Dos. ¿Votos en contra? ¿Cuántos son? ¿21? No, 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 porque los diputados no han escrito, no, son 21, 21. ¿Abstenciones? Bueno, va a ser 20. Tres, tres. Entonces, han sido votos en contra, 20. Veinte votos en contra, tres abstenciones y dos votos a favor. Son las tres menos cinco, no nos va a dar tiempo a abordar ninguna propuesta más, se levanta la sesión. Son las tres menos cinco, no nos va a dar tiempo a abordar ninguna propuesta más.